El 1 de junio dieron inicio los cursos de verano en la Universidad de Sonora, esto con el fin de regularizar sus programas escolares y adelantar materias. Es una manera muy eficaz para poder o regularizarte o adelantar alguna materia. Pues que son una manera práctica de regularizarte en la escuela y estar bien. Pues que son de mucha ayuda porque te sirven para adelantar y regularizarte. Que adelantan materias. Pues es una muy buena opción para uno como estudiante. Está muy bien porque podemos decir adelantar materias y graduarnos más rápido. Que está bien porque de otro modo nos estaremos atrasando mucho nuestras materias. Pienso que son una gran alternativa para los alumnos para poder adelantar materias o regularizarse. Me parece genial porque nos ayudan a adelantar materias y aprender más. Pues me parece muy padre porque nos ayuda el semestre que viene a llevar menos materias. Es una oportunidad que se puede aprovechar. Si no tienes nada que hacer, puedes hacer algo productivo para la educación. Pues está bien porque nos sirve, es tiempo que vamos a aprovechar en otras cosas, ya sea para trabajar, el semestre que entra. Pues me parece que es una buena oportunidad para los alumnos para regularizarse o avanzar en sus estudios. Pues en mi caso está muy bien porque, por ejemplo, la materia que hay ahorita, no se habrá sino hasta mayo, de enero a mayo del siguiente semestre. Pues pienso que están bien porque, más que nada, te sirven para regularizar o avanzar, puedes decir, tienes la oportunidad de avanzar en lo que no hiciste en todo un semestre. Pues creo que están bien, te permiten adelantar tus materias o regularizarte y llevar materias que tal vez no tengas mucho tiempo a cuáles dedicarles en un semestre. Y pues el verano te permite llevarla con calma y llevarla bien. Como ya lo escucharon, los cursos de verano son una gran alternativa para todos los alumnos de la Universidad de Sonora. Mucho éxito les deseamos de parte de la Dirección de Comunicación.